No es un cuento de locos Hubo una vez un equipo llamado el equipo de los sueños Sus integrantes no saltaban, volaban y así arrasaban sin piedad con lo que tuvieran por delante Nadie podía hacerle frente, nadie lo creía posible Ellos tenían el mundo entre sus manos y a sus rivales rendidos a sus pies Era una noche, diez años más tarde Vieron con unos monstruos provenientes de un lugar lejano Silenciosos y desde las sombras dicen que su sangre hervía y que eran grandes Increíblemente grandes Dicen que se alimentaban de los sueños de los demás Y esa noche demostraron que era verdad Frente al equipo de los sueños, ellos fueron su peor pesadilla Por primera vez, el mundo vio aquella estrepitosa caída Y ya el mundo no fue el mismo Desde aquel momento, año tras año, los cazadores de sueños surcan el planeta en busca de los sueños de otros Para poder alimentarse y para volverse cada vez más poderosos Sí, sí puede que suene loco Gracias por ver el video.